Quien aparece en la última fotografía es alias el hombre Overol, un temido narcotraficante colombiano conocido como la mano derecha de los hermanos Rodríguez Orejuela, líderes del cartel de Cali. Su nombre real es Orlando Sánchez Cristancho y tiene fama de ser más sanguinario y temido que el propio Pablo Escobar. Corría 1996 y al parecer alias el hombre Overol habría liderado un atentado para matar a William Rodríguez Abadía, el hijo mayor de Miguel Rodríguez Orejuela, en una llamada para avisarle al mayor de los Rodríguez, quien ya estaba preso en la cárcel La Picota, que este hombre casi mata a su hijo y fue allí en donde se le comparó con el líder del cartel de Medellín. Los expedientes de este hombre son pocos. Se debe a que estuvo involucrado en el proceso 8000 y que ha sido deportado dos veces a los Estados Unidos y ha purgado dos condenas por lavado de dinero, aproximadamente por un monto superior a los 1.3 millones de dólares. Luego de pagar su segunda condena, llegó extraditado a Colombia, en donde afirma que nunca lideró el cartel del narcotráfico del norte del Valle y que su gran fortuna se debe a negocios con narcotraficantes. Según alias El Hombre Overol, era proveedor de lujos para los narcos del cartel de Cali, de ahí su apodo criminal, y afirma que es por llevar el mismo nombre de otro peligroso capo que fue confundido con la sedicia de Escobar. Pero este misterioso capo pasó de ser aliado de los hermanos Rodríguez Orejuela a ser enemigo público del cartel de Cali. Sostiene que lo acusaron de ser alias El Hombre Overol por la cacería que vivían en esta época los peligrosos narcos. El Hombre Overol asegura que ya pagó todas sus deudas con la justicia colombiana y con la justicia americana también, y que no es culpable de los delitos que le imputan, como el homicidio de Elizabeth Montoya de Sarria, conocida como la Monita Retrechera, la mujer que había servido de intermediaria entre los narcotráficos y el Partido Liberal para la financiación de la campaña presidencial de Ernesto Samper, en lo que terminó el conocido proceso 8000. Este hombre llegó a Colombia en abril de 2023 y según la justicia colombiana, ahora se encuentra en el país para crear una ONG que sirva de atención a las personas desplazadas y aunque asegura que no tiene deudas con la justicia, dice que su pasado oscuro aún lo persigue y que la mafia tiene con él cuentas en rojo.